Se sostiene la estadística en cuanto al porcentaje de personas que conducen bajo una ingesta alcohólica superior a la permitida por la ley de tránsito. Esto es así que el sábado a una persona mayor se le confesionó acta de infracción vial en razón de que lo hacía bajo la ingesta de 1,16 miligramos de alcohol en sangre. Con las consecuencias que tiene legalmente la retención del vehículo y el parte pecunario en sí. Misma situación se vivió el domingo con otra persona también mayor de edad de 66 años quien lo hacía conduciendo bajo el grado alcohólico de 1,22. También tenemos que un accidente, un accidente, una femenino pierde el dominio de su vehículo en la calle Tomás de San Martín y Freña Alicán bajo la ingesta alcohólica de 1,98 miligramos de alcohol en sangre. Situación similar se vivió el domingo en San Martín y Villegas en donde una persona también pierde el dominio del vehículo y con alcohol 2,09. ¿Por qué remarco estos dos últimos detalles? Porque en estos dos últimos casos no estamos hablando más allá de la infracción vial en sí, sino que el personal tuvo que intervenir porque los conductores tuvieron accidentes que no van más allá de los daños ocasionados a sus propios vehículos. Y a Dios gracias que no tuvimos personas ya sea transportadas o transeúntes que hayan salido lesionados o bienes materiales de terceros que hayan salido perjudicados. Esto para tomar conciencia, como bien lo grafican ustedes todos los fines de semana, en la responsabilidad como adultos al momento de conducir un vehículo y si hemos estado en algún tipo de recreación o dispersión que nos llevó a consumir alcohol. Siempre recurrir a una persona que no lo haya hecho porque esté en condición y con todos sus sentidos en condiciones de desplazarse en un vehículo. Valga la redundancia, estos dos casos, si bien hay daños menores sobre los vehículos de quienes lo conducían, pero podrían haber tenido otras consecuencias, que es el interés de esta jefatura poder evitar. Una situación similar se dio en zona de Bardas Blancas, más precisamente a 4 kilómetros del destacamento policial. Dos masculinos y un femenino, que se conducían en un vehículo particular. De regreso, la femenina pierde el dominio del vehículo en la parte enripiada y ocasionando, sí, en este caso lesiones, no de consideración, lesiones leves, pero lesiones al fin que se tuvo que trasladar y dar intervención a la autoridad sanitaria de acá, de la ciudad de Malarue, en el hospital, en el nosocomio de esta ciudad cabecera. Repito, las lesiones no fueron de consideración, son menores, pero bueno, no deja de ser un hecho más que teniendo esa cuota de responsabilidad a la cual recurrimos y apelamos que debemos tener, se hubiesen evitado.